El Festival Nacional de la Canción Costa Rica anunció que el cantautor generaleño Armando Román obtuvo tanto la distinción del premio legado como el primer lugar del festival en su segunda edición en este 2024 en la actividad de cierre que fue el miércoles 19 de junio en una gala final que fue abierta al público en el Teatro Auditorio Nacional en nuestro país. Y traje una veranera para que vieras que bien le viene a tu casa pasa que todo pasa y todo al final ¿Cuál fue el ganador del Festival Nacional de la Canción 2024? Don Walter Sí, claro, primero quiero decir que todos son ganadores Fue una canción bastante difícil pero sí hubo una canción que todos en común, todos modos, o sea, somos de acuerdo Armando Román Juan Pablo Don Walter Salvador Armando Román Daniel Haciendo Sacro Un nuevo baño Es una canción de la canción 2024 Y también un premio legado Que acabó por el director de las marchas de Costa Rica Este festival es una herramienta de integración al conectar el sector creativo musical con los intérpretes, arreglistas y la industria musical nacional. A estos con el público y a su público con una comunidad cada vez más segura y productiva. Es una herramienta de desarrollo que crea una vitrina nacional e internacional para los creadores de la cultura y por supuesto realza el trabajo que llevan a cabo los diferentes artistas como en este caso Armando Román.